Pero lo que no me gusta, no me gusta. Si por eso a lo mejor no soy tan chévere. Porque neta, gastar demasiada energía en los c**** no te trae nada bueno. Yo debo saber darme mi respeto y mi lugar. ¿Tú crees que yo me voy a poner a hablar de otras cosas? Tengo cinco hijas, muchas preocupaciones. Adamari López nunca pensó que la competencia estaría a la vuelta de la esquina. Y en su propio show. Después de una ausencia bastante breve de la televisión, Jackie Bracamonte regresó con todo. Ella reapareció en la pantalla chica de Telemundo. En el programa matutino hoy día, despertando sentimientos en Adamari López. Parece que a la chaparrita consentida no le gustó que toda la atención se fuera hacia Jackie. Y a ella la desplazaran a un lado. Y es que imagínate que de un momento a otro te quiten cámara en tu programa. Por esto fuentes cercanas aseguran que Adamari le pidió a los altos ejecutivos que por favor, no dejen a Jackie Bracamonte de planta. Sin ni siquiera proponérselo Jackie Bracamonte, le hizo ver su suerte a la ex de Luis Fonsi. Desde el lunes pasado que apareció Jackie Bracamonte en el matutino hoy día, los fanáticos estuvieron súper contentos, asegurando que al programa le faltaba la gran frescura y talento de Jackie. Por esta razón la comunidad latina que vive en los Estados Unidos está pidiendo, rogando, implorando que Jackie se quede sí o sí. Jackie Bracamonte dejó ver muchísimas cualidades en el show y a los fans les está encantando. Pero la que no está nada contenta es Adamari López. Ella siente que le están quitando cámaras y reflectores, cuando antes toda la atención era para ella. Por esta razón se dice que por su estatus de antigüedad. Ella habló con los altos ejecutivos para decirles que tal vez Jackie no era la mejor opción. Casi casi Adamari fue con las autoridades a decirle oigan la visa de esta mujer ya se venció, órale patitas pa' que las quiero. Y es que además Jackie se quitó los zapatos en pleno programa para estar a la altura de Adamari López. Casi casi diciéndole en su cara eres una enana, chaparra y demás. Simple y sencillamente el factor de la estatura ya estaba ahí. ¿Para qué Jackie lo hizo resaltar? No solamente Jackie Bracamonte brilló en las cámaras del show, sino también en redes sociales. Ambas subieron un video bailando y ¿quién crees que se llevó toda la atención? Por supuesto Jackie Bracamontes. Adamari en pocas palabras se sentía una de las reinas del baile de TikTok. Pero cuando subió un video bailando con Jackie Bracamontes, a la querida chaparrita consentida ni la voltearon a ver. En los comentarios todos empezaron a decir que Jackie bailaba mucho mejor. Lo cual sí fue un gancho al hígado de Adamari. Aún así las cosas todavía no terminan. Jackie todavía estará toda la semana al lado de la chaparrita consentida. ¿Por qué Jackie está probando suerte para ver si se queda o no en Telemundo? Lo cierto es que el público ha recibido de maravilla a Jackie Bracamontes, asegurando que tiene demasiado talento. Y es justo lo que le hacía falta al programa hoy día. Por si esto no fuera suficiente en una entrevista que le realizaron a la tapatía. Ella comentó lo que hace para tener una figura tan esbelta, lo que la llevó a opacar de nueva cuenta a Adamari, quien ha tenido algunos contratiempos por mantener su peso. Desde su divorcio con Luis Fonsi, todos estos pequeños detallitos hicieron que la paciencia de Adamari poco a poco se saliera de quicio. Y es que como todo el mundo estaba resaltando las grandes virtudes de Jackie, a Adamari ya ni siquiera la volteaban a ver. Prácticamente hicieron que fuera un cero a la izquierda. Muchos están pidiendo que Jackie sí o sí se quede, pero definitivamente Adamari no la quiere ahí. ¿Será que la chaparrita consentida tiene el peso suficiente en este matutino para decidir quién se queda y quién se va? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.